¡Woo! 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 ¡Oh! Y está completamente limpio. Tenemos que dar la HBP y la IPB. ¡Oh no! ¡Se ven demasiado grandes! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Joguetes de Titi. Hoy tenemos a la toddler o las pequeñitas Elsa y Anna. Y van a adoptar sus primeros casimeritos. ¡Qué emoción Elsa! De verdad que sí, siempre quise un casi bebé. Y me quedaron dos casimeritos que todavía no adoptamos. Bocini y Nancy. Son dos niñas y creo que les van a encantar. ¡Oh! ¡Qué adorable y tierna se ven! De verdad que sí Anna. Yo quiero adoptar a Isabelonga, porfis. Y yo quiero adoptar a Ancinita. Bueno niñas, hay algunos pasos que tenemos que seguir cuando las adoptamos por primera vez. ¿Están listas? Sí, estoy lista. Yo también. ¿Tenemos que darle sus vacunas hoy? Sí. Pero les va a doler. Yo odio las vacunas. No te preocupes Anna. Usamos una jeringa empty. ¡Auch! ¿Y quién se las va a poner? Bueno, yo se las puedo poner. O podemos pedirle ayuda a Doug McStuffins, la doctora Juguetes. ¡Oh! Yo siempre he querido conocerla. Yo también. ¿Qué les parece si empezamos a adoptar a Bocini o Isabelonga? Bueno Anna, lo primero que tienes que hacer es darle un beso y un abrazo a Isabelonga. ¿Ok? Anna, conoce a Bocini. Hola Bocini, yo soy la princesa Anna y... ¡Eres demasiado adorable! ¿Lo hice bien? ¡Claro que sí! Deja que te ayudo. Hola Bocini, bienvenido al mundo. Ahora tenemos que escribir su inicial en su pequeña pulsera lo más rápido posible. ¿Vas a poner B de Bocini? Ajá. Ahora, tenemos que sacar su cordón umbilical y limpiar su ombliguito con un algodoncito. ¿Me ayudas? ¡Claro que sí! ¿Qué? Lo voy a sacar con mucho cuidado. Ahora puedes limpiarlo, Anna. ¿Lo hice bien? ¡Perfecto! Ya activé el casi suero y podemos conectarla. ¡Oh! ¡Esa es súper, súper cómoda! ¡Oh! ¡Esa es súper adorable! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a revisar su pañal. Hay casimeritos que vienen con sorpresa adentro. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora podemos llenar sus papeles de adopción. ¡Te doy un besito! ¡Muah! Porque ese es un bebé Nerly de Destroyer USA. Vamos a poner su nombre en inglés. Y vamos a tomar su temperatura. Y vamos a tomar su temperatura. Normal. ¡Oh! ¡Mira qué linda foto de la bebé! ¿Dónde la ponemos? ¡La ponemos aquí! ¡Perfecto! Nombre de la mamá, Princesa Ana de Arendelle Ocupación Princesa Y voy a necesitar que firmes aquí No tengo la mejor letra ¡Está perfecto! Ahora llevaremos los papeles de las vacunas cuando visitemos a la doctora Juguetes ¡Es tan tan tierna y adorable! Y creo que está muy feliz ¡Oh, mira! ¡Aquí está Fidget! Y ella es la mayor de todos mis casimeritos Es muy, muy tierna y juguetona ¡Oh, es súper linda! Bueno, creo que es mi turno ¡Hola, encinita! Yo soy Elsa Estoy muy feliz de conocerte ¿Lo hice bien? ¡Claro que sí! ¡Wow! Me hace recordar un poco a Ana Tiene muchas pequitas y dos colitas naranjas ¡Hola! Yo soy tu tía Ana Y sí, te pareces un poco a mí ¡Hola, encinita! ¡Bienvenida al mundo! O como te dicen los Estados Unidos, Nancy ¡Titi, rápido! Hay que escribir sus iniciales en su pulsera ¡Muy bien, Elsa! ¡Has tomado mucha atención! Ya tengo el algodón listo para limpiar su ombliguito Ok Y vamos a guardarlo en un lugar muy especial ¡Perfecto! ¡Oh, es tan tierna! Voy a ayudar a conectarla al casisuero ¡Es tiempo de revisar su pañal! ¡Oh, y está completamente limpio! ¡Muy bien, Elsa! Ahora podemos llenar la partida de nacimiento ¡Oh, es muy fotogénica! ¡Qué preciosa su foto! ¡Oh, y está completamente limpio! ¡Oh, y está precisamente! ¡No, por favor! ¡Oh, qué emocionante! Y yo voy a firmar aquí como testigo ¿Ahora están listas para llevarlas? ¿A qué le hacen sus primeras vacunas? ¡Sí, pero me dan mucho miedo las vacunas! ¡No quiero que le vaya a doler a Pocini! ¡Oh! No te preocupes, Ana. Titi ya dijo que no le va a doler nada y va a ser súper, súper rápido. Por eso vamos a ver a la doctora Juguetes. ¡Oh, no! ¡Voy a llegar tarde! ¿Dónde está la doctora Juguetes, Elsa? No lo sé. No estoy segura, pero me imagino que llegará en cualquier momento. ¿Por qué no se sientan? Ana, no te preocupes. Todo va a salir bien. ¡Oh, lo espero! Hola a todas. Disculpen que soy tarde. Tuve un pequeño incidente en el parque. ¿Cómo las puedo ayudar? Bueno, hemos adoptado a dos casimeritos y tenemos que dar las vacunas. Perfecto. ¿Me puedes dar la tarjeta de las vacunas, por favor? Aquí están. Ok, gracias. Ok, hoy tenemos que dar la HBP y la IPB. ¡Perfecto! ¿Quién quiere ir primero? Ana, ¿quieres que yo vaya primero con Ancinita? ¡Sí, por favor! Ok, puedes echarla aquí en la camilla. ¡Te estás portando tan bien! Ok, vamos a comenzar con la vacuna de HBP. Normalmente yo uso esto para hacer las vacunas, pero con los casimeritos usamos una inyección anti-ouch. ¡Está aquí! ¡Oh, no! ¡Se ve demasiado grande! ¡No tengas miedo! ¡Va a ser súper, súper rápido! ¡Muy bien! ¡Ahora, la vacuna de IPB! ¡Muy bien, Nancy! ¡Te has portado súper, súper bien! ¡Estoy muy orgullosa de ti, Nancy! ¡Te has portado súper bien! ¡Déjame filmar por las vacunas de Nancy! ¡Perfecto! ¡Próximo paciente! ¡Perfecto! ¡Gracias, doctora Juguetes! ¡Bosín, no te pongas triste! ¡Te lo prometo que va a ser súper rápido! ¿Por qué no le das ese chupón? ¡Toma, Ana! ¡Acá tengo uno! ¡Gracias, doctora Juguetes! ¡Ok, Boscini! ¡Mucho mejor! ¡No te preocupes que no me voy a ir de tu lado! ¡Ya preparé todo para las vacunas! ¡Así que va a ser súper, súper rápido! ¡La primera vacuna! ¡Listo! ¡Y la segunda! ¡Ok! A lo mejor se pone un poquito fastidiosa por las vacunas, pero no te preocupes. No es nada serio y vas a ver que vas a estar muy feliz el día de mañana. ¡Boscini, te portaste súper bien! ¿Ana, te puedes llevar a tu casimerito? ¡Muchísimas gracias, doctora Juguetes! ¡De nada, Ana! Sé que tú y Elsa van a ser las mejores mamás para los casimeritos. ¡Ya firmé la tarjeta de las vacunas! ¡Están todas listas! Y Titi, no te olvides que tienes que venir a verme porque ya tenemos que ponerle el diente a Fidgets y hacerle un chequeo general. ¡Gracias, doctora! ¡Vendré lo más pronto posible! ¿Ves qué fácil fue, Ana? Sí, es que a veces me da un poco de miedo ir a ver a la doctora. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Y dale un dedito arriba si quieres ver más con nosotras y los casimeritos. ¡Los vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Oh, ya quería darle un besito a Pocini! ¡Y yo a Nancy! ¡Nos vemos en el próximo video!